Entonces, tenemos a Sonozaki que nos viene con Bactria y enfrente vamos a tener a Soxtry que nos viene con Egipto y nos vamos primero con Bactria a ver lo que nos ha traído y como no, vamos a tener una primera línea de proyectiles compuesta de 4 unidades que van a ser honderos orientales. Entonces, detrás podemos ver una frontline compuesta esta vez por espadachines con coraza, un total de 5 unidades espaciadas entre ellas. Esa es la frontline de Bactria. Justo detrás vamos a tener el general en medio con cabería real Bactriana y en los laterales una unidad con Tureo, o sea, lanceros con Tureo, una unidad por cada flanco. Y aquí tenemos el general. Por los flancos, como no, vamos a tener caballería, vamos a empezar por el flanco izquierdo, aquí vamos a tener pues caballería de proyectil, vamos a tener 3 unidades de arqueros a caballo, mercenarios, escitas y por el otro lado vamos a tener esta vez caballería pero de choque. No, caballería cuerpo a cuerpo, vamos a tener caballería noble Bactriana, uff, y nos viene con 4 unidades de caballería noble Bactriana. A ver cómo se desenvuelve esta caballería aquí frente a Egipto y eso sería pues el bloque de Bactria que nos viene pues bastante clásico, una línea de proyectil delante, una buena frontline, bueno, buena, entre comillas, va a aguantar espadachines con coraza. Luego tiene caballería de cuerpo a cuerpo y un poco de proyectil, la verdad, un ejército, como diría Seti, polivalente, que nos ha traído aquí Bactria. Y nos vamos a ver qué nos trae Egipto enfrente y Egipto pues también nos trae proyectil por delante, pero ellos sólo van a traer dos unidades, por lo que veo que van a ser dos unidades de honderos egipcios. Luego vamos a tener una primera frontline compuesta de espadachines con coraza también, vamos a tener tres unidades intercaladas en medio, vamos a tener dos piqueros egipcios, aquí en medio para la primera línea egipcia. Justo detrás tenemos una segunda línea también de infantería, donde vamos a tener dos espadachines con coraza por los laterales y en el centro vamos a tener dos espadachines, ah no, un espadachín galata y una infantería con hacha caria. Aquí tenemos los dos, es cierto que tiran jabalinas. Y ya detrás una tercera línea, como no, vamos a tener unos lanceros, dos unidades, lanceros de leva con escudo y ya hacia el flanco izquierdo vamos a tener toda la caballería, vamos a tener aquí tres unidades, la del medio el general que viene con su caballería aptolemaica, a su derecha vamos a tener una caballería ligera y a su izquierda otra. Luego delante tenemos, como no, dos caballerías tarantinas y, ah, pues nos traen unos carros falcados aquí los egipcios, a ver también cómo se desenvuelve esta unidad, ya que necesita bastante microgestión, la verdad. Así que, pues estos son los dos ejércitos, una batalla que dura 13 minutos y vamos allá, vamos a ver qué tal aquí bajo la lluvia, aunque no se vea mucho, vamos a ver qué tal se desenvuelve esta batalla. Buenas, Causa, ¿qué tal estamos? Y avanzan los dos bloques, eh, avanzan. Los egipcios van rápidamente ahí con la caballería. Va a intentar algo, va a intentar algo. Solo veo lo que van a hacer los de Bactria. Sí, sí, pero avanza, eh, avanza ahí con su cabería, Tarentina, el egipcio. Y va directo, eh, va directo ahí a escaramucear. Ahí empiezan esas jabalinas a caer. ¡Uy! Va a enganchar los honderos orientales, muchísimas gracias. Saga, por ese primazo, muchísimas gracias por el apoyo, por todo. Y teníamos un amago aquí, casi los engancha los honderos, pero no, no, han podido retroceder bien. Y vuelve ahí la Tarentina a insistir. Y esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí que los van a poder pillar. Efectivamente, los ha avanzado ahí, mmm, eso esperaba. Eso sí, están los montañeses disparando todas sus jabalinas contra la Tarentina. Aún así, la Tarentina aguanta, ha tenido 20 bajas. 22 exactamente. Ah, ya empieza el proyectil. Va a empezar a disparar efectivamente por parte de Bactria. Va a responder Egipto enfrente. Ahí teníamos caraballería, pero no, la está trayendo y se va a concentrar todo en este flanco. Al parecer van a dejar ese flanco libre. Vale, los dos ejércitos. Sí, trae ahí a sus arqueros a caballo. Ya que le está molestando bastante esa Tarentina. ¿Dónde teníamos los carros ahí? Vale, están ahí parados, esperando el momento. De momento sí, estamos en lo que yo llamo el baile de la escaramuza. Ya vienen los arqueros, ya van a intentar así un poco a desgastarse. También está el proyectil disparando. Tienen que tener cuidado, ¿eh? Esos honderos egipcios que están perdiendo bastantes hombres. De todas maneras están a un 2 contra 1. No tienen el as de ganar. Y efectivamente podemos ver ahí una primera unidad de honderos que está a punto de huir. Y ahora vienen los arqueros, vienen los arqueros. Los arqueros escitas ya empiezan a disparar. Pero claro, estos van a absorber bastante el proyectil. De todas maneras son lanceros de leva. Y sí, ya tenemos el proyectil egipcio, ¿eh? A punto de huir. Y de momento, pues lo he dicho, ¿eh? Se concentra todo en este flanco. Y parece que Egipto se activa. Parece que Egipto se activa. Tenemos a Bactria que se retira. Ah, y trae su caballería, trae su caballería. Si cierra, línea roja. Técnicamente sí. Sí, sí. Ah, y va. Va, lanza los lanceros con Tureo. Repliega los honderos. Los espadachines se van a encontrar en primera línea. Y creo que sí, ya los va a dejar aquí para... Para afrontar el egipcio. No, no. De momento no se... No se mueven. El egipcio no carga. Sí, aquí. El egipcio ya viene a cargar. Uf. Y espadachín con coraza contra espadachín con coraza. Y ya carga. Ya carga todos los egipcios. Como podemos ver, ya vienen ahí piqueros egipcios. Oh, los va a cargar así, ¿no? Oh, los para. Activa las picas. Activa las picas. Esto lo malo es que requiere una microgestión también. Bien, buena, buena. Pero aquí lo ha hecho bien. Aquí lo ha hecho bien. Los envía a empujar. Tiene que tener cuidado con el... El fuego, amigo. Pero bien, bien. Ahí ha empujado bien con sus picas, ¿eh? Ha empujado bien. Viene a cargar el general ahí en medio. Sigue habiendo combate en el flanco derecho ahí arriba. Uf. Y esa unidad de piqueros ahí... Esta sí que no ha podido hacerlo tan bien. Aún así están con las picas, ¿eh? Y decide retirarla. ¡Uy! Vienen los carros. Los carros, pero cuidadín, que se han estancado aquí. Cuidadín. Pues que una vez estancados los carros ya son presa fácil, ¿eh? Vale, los consigue sacar de ahí. Ahí tenemos los espadachines con coraza. Que están barriendo a los lanceros con Tureo. Y aquí van a atacarle por ambos flancos a esos espadachines con coraza, pero de Bactria. Uy, esos carros ahí que pasan por encima de los honderos. Del otro lado la caballería Tarentina, que ha sufrido mucho al final contra esos arqueros. Aún así se viene a sacrificar ahí lo que puede contra los honderos, pero no creo que pueda hacer gran cosa. Eh, pues... Ha vuelto en sí, ha vuelto en sí. Ahí se ha creado una pelota aquí en medio también. ¡Uy! Y es... ¿Se encuentra la caballería real Bactria? Sí, está ahí en medio. Tenemos la caballería Ptolemaica también, luchando. Ahí el general egipcio. Bueno, y esos carros, como no, que van a ir ahí a hacer su trabajo. Se ha tirado una habilidad, levantar estandarte por parte de Egipto. ¡Uy! Viene aquí el general a cargar esos espadachines con coraza y esos espadachines galatas. Pero aún así, sí, ya está, ya está. Ya ha conseguido ahí engancharle con los proyectiles a los carros. Los carros falcados están fuera de combate. Va esa... ¡Uy! Esos arqueros a caballo que van a cargar esos honderos egipcios. Ahí en medio tenemos la caballería noble Bacteriana que está sufriendo. Pues tenemos las dos, que es que están metidas ahí dentro. Y de momento la barra está a favor de Egipto, ¿eh? Sí, sí, lo está teniendo difícil Bactria. Lo está teniendo difícil. Nos va a quedar seis minutos de batalla aún. Aquí ya se han deshecho de las tropas Bactrianas. Y vuelve esa caballería con esos espadachines con coraza. Viene ese general a cargar ahí. ¡Uf! Esos espadachines galatas por el lateral. ¡Uf! Los ha destrozado. Los ha destrozado. Aquí, pero aún así, mira. Está sufriendo mucho, ¿eh? Bactria está sufriendo mucho. Tenemos el general ahí egipcio aquí. ¡Uf! Va a intentar perseguir. No sé si es buena idea. ¡Ah! Se ha parado, se ha parado. Justo se ha parado. Ah, claro. Es que se ha parado porque ha dado la vuelta. Sí, sí. Ahí se ha dado cuenta el egipcio. Dice, mejor no ir con el general. Le persigo con otra caballería. Una caballería ligera, efectivamente. Ya que a Bactria, pues no le va a quedar mucho, ¿eh? Pues está ahí con el general cargando todo lo que puede. Y sí, sí, ¿eh? Se le están acabando las opciones a Bactria. Lo está teniendo cada vez más difícil que tiene como infantería. Una de espadachines con coraza que está ahí enzarzada con otra de espadachines con coraza. Pero de Egipto. Oh, ya ha desaparecido aquí el... Ah, no. Está aquí el de estandarte del general. Tiene que tener cuidado, ¿eh? Uy, está perdiendo aquí sus dos honderos. Se ha metido ahí la de espadachines con coraza. Vale, le quedan dos. Tenemos esas dos de caballería detrás. Que ya les ha pillado la caballería ligera egipcia. Tenemos una caballería noble. Que está volviendo aquí. Que va a intentar, me imagino, cargar por la espalda de esta unidad. Aquí el general de Bactria que se retira. Tiene que tener cuidado, tiene que tener cuidado. Porque de momento está aguantando Bactria. La verdad porque aún tiene el general. Uf, uf. Le están disparando ahí jabalinas por detrás a los espadachines. Tiene que tener cuidado porque se le acercan los arqueros a caballo. Que van a cargar a esos honderos egipcios. Vuelve el general a efectuar otra carga. Y ahí tiene, a ver, ¿qué tenemos? Unos montañeses Bactrianos y 32 honderos. Ah, el general, general contra general. Y acaba de tirar una habilidad, reagrupar. Uf, y sí, carga, ¿eh? A 24 contra 36. Cuidadín. La Bactriana. Contra la Ptolemaica. La Bactriana. Le está persiguiendo la caería noble Bactriana. Ah, pues tiene que tener cuidado, ¿eh? Porque al egipcio no le queda ya... Ah, pues acaban de hacerle huir dos unidades aquí a Egipto. Lo que ha hecho volver a crecer un poco la barra a favor de Bactriana. Aún así... Lo tiene complicado. Si le puede ganar aquí al general egipcio, pero parece que no, que no va a poder... Va a aguantar ese general. Viene el general de Bactriana ahí a volver a cargar. Le quedan 21. Tiene que tener cuidado también. Pero, uf, se han puesto las cosas ya un poco difícil, ¿eh? Egipto... El hecho de perder aquí unas unidades... Uy, el general. Van a por el general y efectivamente acaba de perder el general Egipto. Duro golpe para Egipto. A ver cómo va la cosa porque Bactriana ha podido guardarlo, ¿eh? Ha podido guardarlo. Nos van a quedar dos minutos. Claro que ahí van a intentar engancharle el general. Ahora Bactriana lo que tiene que hacer es no perderlo. Pero... ¡Pua! Las barras se está volviendo a poner en medio. La verdad, yo pensaba personalmente que lo tenía hecho Egipto. Pero bueno, como siempre digo, nunca están hechas las cosas. Y al parecer, pues poco a poco está consiguiendo darle la vuelta a Bactriana aquí. El hecho de que Egipto haya perdido su general le va a afectar. De momento aún está... Ah, no. Está en muro de escudos. Pero, uf, esa carga por detrás. Activa el general. Sí, sí. Activa. Brío renovado. Ritmo de batalla. Y eso le ha afectado muchísimo. Le ha afectado muchísimo la barra ya se ha puesto a favor de Bactria. Bactria ya tiene todo de las de ganar. Si lo hace bien, tenemos aún esos espadachines con coraza. Tendrían que ir a aguantar ahí, enganchar esos lanceros de leva. Y... Madre mía. Madre mía. Madre mía. Ya la primera batalla. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Y... Madre mía. Madre mía. Muy, muy bonita, eh. Batalla de apertura. Ese cambio, ese cambio. Esa vuelta a la tortilla. Esa vuelta a la tortilla, eh. Lo tenía... Es que ha llegado un momento en que lo tenía ya casi hecho Egipto. Lo había hecho muy bien. Había presionado bien y tal. Lo había hecho bien. Y no sé cómo poco a poco le ha podido dar la vuelta a Bactria. Lo también creo que clave ha sido cuando ha perdido el general Egipto. Pero sí, estamos viendo que se lleva la victoria a Bactria. Victoria costosa, sí. Victoria pírrica. Pero se lleva la victoria para Bactria. Madre mía. Madre mía. Sonofaki. Madre mía. Nos había desplegado 2240 y ha perdido 1918. Es que encima ha sido pírricaza. Pírricaza. Y Soxtri, que ha luchado muy bien también, ha desplegado 2572 y ha perdido 2088. Había desplegado incluso 300 hombres más y solo ha perdido unos ciento y pico. Sí, sí. No ha estado nada mal, eh. Menuda batalla pírrica. Por parte de Bactria, pues cabe destacar, cómo no, el general. El general a 451. Menuda locura. Menuda locura. Sí, porque la caería noble tampoco ha hecho gran cosa. Ha sido la del general. Los arqueros. Los arqueros también han hecho gran trabajo ahí arriba contra la Tarentina y más después. Tenemos los honderos, 132, 116, que se destaca. Tenemos algunos espadachines con coraza a 232, 149. También está muy bien por parte de Bactria. Y unos lanceros con tureo a 134. Por parte de Egipto tenemos el general a 126. Luego su caballería no ha podido hacer tanto. El carro, que ha hecho daño, 231. Como no, espadachines con coraza a 109, 106, 218, 199. Los galatas a 135. Madre mía. Los lanceros ligeros, 126, 128. Puf. Y los piqueros sí que no... Es que es difícil. Manejar los piqueros ahí en el meollo de la batalla es bastante difícil, la verdad. Pero, guau, ha sido una batallaza. Se han matado aquí literalmente los dos. Aún así, al principio pensaba que iba a ir para Egipto y se ha dado completamente la vuelta. De todas maneras, enhorabuena a los dos. Y, pues, vamos a tener para nuestra primera batalla, la batalla de apertura de la temporada 6, a Sonofaki con una victoria pírrica.